San Rafael es una ciudad argentina, cabecera del departamento San Rafael, situada en el sur de la provincia de Mendoza. Por su tamaño y su población, es la segunda ciudad de la provincia, después de la capital, de la que dista 238 kilómetros por carretera. Históricamente, y durante la mayor parte del siglo XX, San Rafael destacó por su perfil productivo agrícola e industrial. Desde la década de 1990, con el detrimento de la industria agropecuaria en Mendoza y el levantamiento del ferrocarril que llegaba a la ciudad y a los alrededores, la economía local se volcó mayoritariamente al desarrollo del comercio y del turismo. San Rafael ha emergido como un destino turístico destacado, atrayendo a viajeros en busca de escapadas relajantes y aventuras al aire libre. Esta transformación ha posicionado a la región como un destino turístico de primer nivel, donde la aventura, la cultura y la sostenibilidad se entrelazan para crear un destino que cautiva a todos los que lo visitan. Desde Chile, en 1551, comenzaría la fundación e instalación española en el valle de Quintota o de Cuyo, Mendoza, en el de Caria, San Juan, y luego el de San Luis. Los españoles encontrarían que todos estos valles, estaban poblados de dóciles agricultores que ocupaban los valles fértiles con riego. De esta forma aprovecharon las condiciones especiales de esos predios para fundar sus ciudades. La mano de obra indígena hacía sentir su falta en Chile central, sobre todo en Santiago y sus alrededores. La conquista en el otro lado de los Andes había diezmado a los nativos. Esta dificultad constituyó una desgracia para sus pueblos, especialmente los huarpes, quienes propusieron un temperamento especial, habían sido primero fácilmente doblegados por los incas y posteriormente por los hispanos. Estos pueblos, comenzarían a ser repartidos en encomiendas para ser enviados a Chile. En el año 1551, el primer contingente hispánico que visitó Cuyo fue al mando del capitán Francisco de Villagra, en su regreso desde Perú a Chile pasó por territorio actualmente argentino, llegando hasta el río Diamante en sus exploraciones. Al sur de este río el territorio estaba habitado por los polches. Una importante prueba de las civilizaciones que ocuparon el suelo San Rafaelino o antes de los españoles se encuentra en la Gruta del Indio y en las pinturas rupestres de las cinajas de aproximadamente mil años. Villagra tomaría conocimiento de la región y por lo cual le posibilitó realizar un censo indígena. Esto permitiría planificar la conquista de Cuyo. De esta manera, el 2 de marzo de 1561, para fortalecer su presencia en la región, las fuerzas españolas comandados por Pedro del Castillo fundarían Mendoza en el Valle de Guentota, el principal asentamiento en Cuyo. Desde entonces, la presencia española se fue expandiendo hacia el sur. Hacia el año 1650, se produciría un fenómeno de gran trascendencia e importancia étnica. Desde el centro sur de la Capitanía General de Chile los Mapuches Boruanos comenzarían lentamente a cruzar hacia la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Con los siglos venideros se formaría un proceso llamado Araucanización que consistía en una transformación étnica de los pueblos nativos de esta región, los cuales pasarían a mezclarse racial y culturalmente. Este fenómeno de expansión cultural indigna dio lugar a que en el nuevo virreinato del Río de la Plata fundado a finales de 1776, se planteara situar estratégicamente una línea defensiva de fuertes y fortines. Consecuentemente en 1784 y al asumir el Marqués Rafael de Sobremonte como primer gobernador de la nueva Intendencia de Córdoba del Tucumán, ordenaría la construcción de los mismos. En este periodo medio, los grupos araucanizados de las Pampas consolidarían su posición, manteniendo a las poblaciones de frontera en una permanente inestabilidad. Para detenerlos, se habían erigido el Fuerte de San Carlos en 1770 y al oeste la Villa Homónima el 3 de octubre de 1772, el Fuerte San Juan de Pomuseno el 16 de marzo de 1774 y a 40 kilómetros al sur de la anterior villa, el Fuerte Aguanda fundado el 11 de junio de 1789. A pesar de esto, el esfuerzo para contenerlo se frustraría bastante. En el año 1804, el virre Rafael de Sobremonte recibiría a los caciques Peuenches María José Ferroco, Canipán y Juan Neculante, quienes habían contribuido a la pacificación de las tribus del sur de Mendoza. Como consecuencia de las negociaciones con los caciques antes citados, terminaron por ofrecer el predio para un fuerte, situado en las juntas de los ríos Diamante y Atuel, y contribuir a la construcción de un paso cordillerano a la Capitanía General de Chile. En enero de 1805, el virrey Sobremonte designaría al portugués Miguel Teles Meneses para instalar el fuerte, y le ordenó a Fray Francisco en Alicán evangelizar a los pueblos originarios, sirviendo al mismo tiempo de intérprete, en virtud de su origen mapuche. El sitio adecuado para levantar el fuerte fue la margen norte del río Diamante. Este fortín constituiría una gran obra de colonización y una de las últimas fundaciones españolas en América. El día 2 de abril de 1805, se procedió a la construcción del fuerte San Rafael del Diamante, en homenaje al virrey citado, en la actual Villa 25 de Mayo que fuera la primera villa cabecera del departamento que lleva el nombre de San Rafael. Este fuerte cumpliría una trascendental labor defensiva y generaría el desarrollo de un poblado pionero, el que atrajo contingentes europeos con una economía de pastoreo, sumado a la agricultura de viñedos y frutales. El arqueólogo San Rafaelín Humberto Alagiglia encaró un temprano rescate arqueológico, con la colaboración de pobladores y la comunidad educativa, de elementos de las ruinas del fuerte. También logró que la colección del historiador Sosa Morales retornara de Córdoba e integrara las colecciones del Museo Municipal de Historia Natural de San Rafael. Estas colecciones, actualmente, han sido incorporadas al Museo del Lugar de Origen, la Villa 25 de Mayo. Las ruinas del fuerte han sido declaradas Monumento Histórico Nacional. Después de 1852, con la organización institucional, el país comenzaba a abrir sus fronteras al mundo, iniciándose así un fuerte flujo migratorio. De esta forma, hacia el año 1870, arribaba al departamento el ingeniero francés Julio Jerónimo Bayofet, a quien el pueblo de San Rafael debe gran parte de su desarrollo económico y urbanístico, singular por su estilo arquitectónico distintivo. Bayofet se había instalado en el año 1871 en tierras de propiedad de su mujer Aurora Suárez, construyendo una estancia fortificada llamada en su honor como Fortina Aurora, en donde levantaría el primer observatorio astronómico del sur del país. Este inmigrante francés fue promotor a la llegada de su compatriota Rodolfo Yselin quien fuera fundador de una colonia francesa, con el apoyo de Bayofet y su mujer. A través de la apertura de canales de riego y nivelación de campo se promovió la actividad ganadera y la agrícola. El desarrollo de esta última actividad, hizo que este visionario francés tajera técnicos especializados que organizaron un campo de experimentación agrícola y de aclimatación de árboles y frutales. En poco tiempo, la colonia vio incrementada su afluencia de nuevos vecinos, lo que motivó el trazado de nuevas calles, loteos y la ejecución edilicia como la de la policía, el registro civil, la escuela 25 de mayo, la plaza, la catedral y el hospital. La inmigración italiana y a la par, la española, complementaron en forma sustancial a la primera población, constituyendo también otras colonias agrícolas pero una de cada nacionalidad y ambas cercanas al fuerte de San Rafael del Diamante ya convertido en pueblo y centro administrativo, actual villa 25 de mayo. Este flujo inmigratorio contribuyó a que la legislatura provincial, dispusiera, a través de la ley 262 del 2 de octubre de 1903, el traslado de la villa cabecera a la miagala que quedaba a 15 kilómetros al este-sudeste, denominando la nueva villa de San Rafael. Poco tiempo después y en el mismo año citado, el 8 de noviembre llegaría el FF.cc. A la villa de San Rafael y con su arribo, la agroindustria comenzaría a progresar. Los productos de la tierra ganaron los mercados de las ciudades del país. En 1930, se ejecutan importantes obras edilicias y viales que cambiaron la fisonomía de la ciudad. La colonia francesa de Bayofet, luego Villa de San Rafael, fue declarada ciudad por la ley 794 el 7 de octubre de 1922. La catedral de San Rafael comenzaría a levantarse en el año 1935, culminando las obras recién en 1952.